Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. En medio de divorcio, Daniel Bisoño reconoce que es hora de disfrutar. Tras la publicación de un video en el que se le ve besando a otro hombre, Daniel Bisoño envió un mensaje en redes sociales. Daniel Bisoño está en el ojo del huracán, pues además de encontrarse en medio de un polémico divorcio, recientemente fue captado por TV Notas besando a un hombre. Sin embargo, con la entereza que lo caracteriza, el conductor envió un mensaje contundente. Y es que luego de recibir decenas de tweets mediante el hashtag Daniel Bisoño no te queremos, el integrante de Ventaniam 12 tomó el tiempo de dar like y responder algunos comentarios, entre los que destaca el de un usuario que escribió, Ya te tocaba, mis amigos en Baby ya me habían contado, ahora a disfrutar. Al respecto, Bisoño confirmó que es un buen momento para disfrutar. ¿Verdad que sí? Fue la respuesta del conductor al internauta, quien enseguida lo invitó a beber. Todo por eso vámonos por unos tragos este fin, señaló. Cabe recordar que el presentador está tramitando su divorcio, pues en diciembre de 2014, se casó a la orilla de la playa y en febrero de 2016 nació su única hija. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para más videos!